Si escucháis ruidos misteriosos, es que tengo un termómetro, ¿vale? ¡Joder, cuánto charla, virgen! ¡Hola, vine! ¡Hola, beca! ¿Qué tal? Estoy hablando entre los dos. Y la verdad es que se me paró de un momento porque tenía el stream en rojo y yo, ¿what? ¿Por qué no se streamía nada? El termómetro, funciona de una puta vez. Si escucháis pitidos, tengo un termómetro, lo siento. Cosas de la vida. ¿Por qué el cadáver se está moviendo? ¿No lo tengo yo muy claro esto de que estés muerto? A ver que se está bien. Llamados de tercer grado por todas partes. Me llamo que con queda algo de ahí. Electricidad. 22% de la superficie corporal. ¿Este qué es, señora? Herida por puñalada. Coincide con el bastón del doctor. Ah, esto no lo miramos, bueno. Certo reforzado a las recolecciones edurálicas. Las víctimas nunca tienen nada que hacer. Este es de soporte para extremidades, ¿vale? Gea de clase militar. No he registrado. ¿Vale? Las garras coinciden con los cortes de las víctimas. Sin duda es el hombre que buscaba. Llamas de cuchillas. Genial. Más tienes. Aquí lo que la ha matado. A ver, espera. Estoy de putis. Pues ha borrido porque el 90% de los juegos me parecen basura, ¿eh? Madre mía, breaker. Bienvenido al mundo real. Tengo tres años en YouTube. Pues, también, rica. Voy a hacer pausa indefinido porque paso ya. Es que, hombre. Si te vas a estar rajando... Joder. Ando, no, joder. Si te vas a estar ahí todo el rato cabreando y demás, la verdad es que sí. Lo mejor es que... Tomes un descansito, tío. Porque si no te lo pasas bien, ¿para qué lo vas a hacer? No sé. ¿Vale? Y como yo no nos ganamos la vida de esto. O sea, si no nos lo pasamos bien haciéndolo, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Sabes? ¿Sabes? Por ejemplo, a mí el Undertale me dio mucho asco, tío. ¿Pero asco la ruta? Eh, pero el Undertale no, o sea, ¿me dio mucho asco la ruta? Tengo un implante neurológico y sigo finalizado, más o menos. Víctor Moduarsky. He ido. Va a necesitar... La verdad de estimada la muerte hace 17 minutos. O sea, pa' adentro. No tengo ni idea de por qué coño matas a la gente, pero yo quiero recuperar a mi puto. O sea, la ruta genocida del Undertale me parecía una puta basura. Esco. Ok, empezamos con la droga ya, nada más empezar. Me encanta tener que empezar con la droga dura el primer día, después de estar jodidido. Google, ¿por qué me buscas la droga? No me busques de droga, Google, por favor. Ok. 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 Vale, no tengo implantes, visiones, así que confirmamos que estamos dentro del sueño. ¡Joder! Una vez en una vez, en una aldea, una niña pequeña, la criatura más bonita que jamás había existido. ¿Vale? 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 ¿Es usted Porter? Está Koi traumando niños. ¿Pero que lleves pantalones? Eso parece, ¿no? Ah, mira, no soy un hombre lobo, soy una persona. Saldrá Severus Snake aquí diciéndome, ¿always? Véalo. ¿Es el más bonito del mundo? Parece que es un poco puto esto. Algo mal, fíjate en él. No tengo tiempo para esto. Ahora no, Víctor. Ahora me necesito descansar. Voy a jugar, ¿vale? Nadie me quería en la familia, genial. ¿Es un niño? Sí, soy un niño. ¿Qué pasa? Sé que con esto no me voy a ganar, ¿eh? ¿Qué te pasa con la Unión Europea, loco? Qué puto sótano más siniestro, ¿no? Pues... Creo que me he quedado atrapado, ¿eh? Otra vez. Tell me. Que tengo yo aquí un escondrijo. Fue de aquí un cuarto secreto ¿Víctor? ¿Víctor? Cortó solo un poco Y le vio la caperuza roja Cuando cortó un poco más La niña dio un salto y gritó ¡Ay! Tenía tanto miedo ¡Qué oscuro estaba ahí dentro! Mamá ¿Por qué se ha tenido que morir el lobo? O sea, que se ha convertido En hombre lobo este señor Conscientemente Espero que ese sea de seguridad social Y no de cosas nazis Me da muy mal rollo, sí La máscara Eh, sí ¿Qué le pasa a las piernas? Yo voy a seguir al ciervo Por si acaso Por si acaso Voy a seguir al ciervo Que parece menos puta mierda Oh, una foto Vale Vaya freaky ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? Joder Joder ¿Estás vacilando? Joder Joder Jaja Méralo Vale Vale Este episodio sí que me está dando mal rollito Joder Joder Vámonos Joder El cabullo Largo de aquí Vámonos En fin Joder Vámonos Sí, vas por el buen camino. Acá sí hemos terminado. No hay otra manera. Acá tengo que meterme por la puerta roja. ¿No quiero o qué pasa? Me van a obligar. Poder el mareo. ¡Ey, Craves, tío! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué pasa, loco? He vuelto. ¿Cómo me ves? Víctor, la cena está lista. No me gusta. Por favor, tienes que comer. Vamos, come. 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 Joder. Vale. Sí, sí. Tu insignia y dos juegos que sorteé el 23 de marzo y aún no he repartido. Porque soy un desgraciado. Soy un desgraciado y de puto asco, ¿sabes? Pero son los partidos de los juegos. No teniéndolos. Mal que los apunté, se di en el éster. Si no, ya tenía... Oye, ¿ahí se acuerda quién ganó el sorteo? Súper turbio, tío. Piensa que estamos en la cabeza del hombre lobo y creo que el tío se convirtió en hombre lobo porque sí. Porque quería. Estas son las operaciones para convertirse en un hombre lobo porque quería. Vamos a estar al bajado, ¿no? Máscara. Hay que hacerlo. No me vas a dejar avanzar, cabrón. Pero, tío, ¿cuánto debéis? ¿Y cuánto estamos hablando, Breaker? Ah, mira, me ha tirado de tatuajes. ¡Deprisa! ¡Tu presa se escapa! Joder... Uy, uy... Ch... ¿Qué coño? ¡Joder! vale joder dios, esto es inútil ¿qué? cuando la luna llena la bestia se despierta ¿qué nariz estás viendo? joder hostia se supone que esta es mi casa el víctor este vivía aquí ¿no? vamos, esto es por realidad date prisa dale madre mía madre mía madre mía excelente excelente ¿qué cojones te has hecho? esto vale hola hola mañana ¿qué haces de eso? ¿y correr el riesgo de una parálisis esparciala completa? qué buena idea papá me cago en la puta ¿por qué lo has hecho? para fastidiarme dije que te alejaras de las barracas estoy mejor allí que aquí contigo dejar de gritar dejar de gritar lo estás empeorando ¿que yo lo estoy empeorando? míralo es grotesco repugnante este monstruo no es mi hijo victor por favor tu padre lo quería solo estamos preocupados por ti eso es todo nada en las películas antiguas del hombre lobo por lo que veo en total no se sabe nada a graves tío pero dicho brinque o sea pero pero te retienen por la detecta que tenía tu familia pero cuánto debéis joder o sea ¿se considera impagable o cómo va la cosa? este ya se debió hacer las operaciones así voluntad es total por el teatro es una vez en un bosque un pequeño y valiente lobo la criatura más feroz que jamás había existido y ahora creo el caos y la destrucción oh muy bien aquí el vizor cámete por favor ¿y ahora yo qué hago? ¿a mí? habla con el vizor sé que hay esperanza no 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 No, así no. ¡Jesús, esto es esperanza! ¡Mira! ¡Lo ha hecho otra vez! ¡Estás me arrepentiendo! ¡Vamos a ir para otro espectáculo! ¡Mira a él! ¡Ya te pides! ¡Oh, es solo botones! ¡No! ¡Joder! ¡Eso es el más bonito del mundo! ¡Tienes que comer! ¡Vamos! ¡Eres mi hijo! ¡Hemos superado la primera fase de tratamiento! ¿Y tiene muy buena pinta? ¡Tu cuerpo está respondido bien al material genético! ¡Gracias, doctor! ¡No sabe cuánto se lo agradezco! ¡Oh, eso está bien! Ya me darás gracias dentro de un par de semanas cuando empiece el cambio. Creo que estarás encantado con los resultados. ¡Vamos! 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 Vale, por aquí no puedo. Para el bosque. ¿Los bosques así existirán en este mundo? Porque viendo el desastre cyberpunk que está montada la cosa lo dudo mucho. Está yendo la puta ahí. Vale, vamos a ver aquí rastros de civilización. ¡Vamos! ¿Vas que viene el agente de Chiron? Se están cometiendo un gran error. ¿Tal vez preocupan sus beneficios? ¿Te importa una mierda? Papá, sé lo que hago. ¿Qué si equivocas? Tengo razón, necesito hacer esto. Puedes una vez en la vida. ¿Puedes admitir que eres tú el que se equivoca? ¿Qué pasa? ¿Dónde se ha ido? Por aquí veo como más luz. Hoy estoy yendo muy por la derecha. ¡Hostia! ¿Qué dices? Vale. Este nivel es de sneaky picky, tío. Flip. Cágate, lorito. Pues no sé, una mierda, ¿eh? Lo veo una puñetera mierda. Vale, 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 vale. Gracias, será mejor que se quede aquí. Podría haber gente muy desagradable ahí afuera. Podría haber gente muy desagradable ahí afuera. Vale, ¿esos no tienes? ¿Eso ha sido mi voz? ¡Hostia! ¡Ey, Ale, tío! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, loco? ¡Ya, carajo! ¿No sabéis lo que es la NSA? No podrá, él le encontrará. Siempre encuentra su... ¿Qué coño? Dos pares de ojes, quince litros de plasma, dos corazones, dos ciegos, un par de pulmones. No tengo bastante gente. ¡Joder! ¡Hostia! Ya casi te tengo. ¿Hala? Hostia, me vio el cabrón, mira Es de la carnicería A ver, es de palomas Como el cabrón me intentó, me estaba cazando ¿Qué dices, loco? ¿Qué coño es esto? Pues los recuerdos del hombre lobo Este tío estaba faltado en la puta cabeza Lo has hecho bien Todo el primer paso para abrazar tu verdad naturaleza y convertirte en quien eres en realidad Pero aún tenemos mucho trabajo No me encontrarás Desde el final, pues no lo sé ¿No debes faltarle mucho? Preconexión, sincronización, baja, administra sincrocina Otra más como esta Y obvio muero o me acostumbro O se acostumbro a la cara O se acostumbro a la cara O se acostumbro a la cara Joder Así que, ¿Víctor, verdad? ¿Encuentro a la agujera del que ha salido? ¿Has conseguido algunas respuestas? A Medroja Uff, listo Uff, pues vale Bien Interrogado Al hombre lobo Ahora ¿Cómo coño salimos de aquí? Parece como un sitio de servidores, ¿no? Quorís Salida Quorís De Dor Aquí Salida La luz es muy molesta Ah, mira aquí Aquí está bueno al menos hemos atrapado al hombre lobo un peligro menos el primer de qué pasa ya sé que te alegres que estás mejor pero estás llorando en realidad porque no tienes al adorable de main estremeando hoy y está de vuelta está todo loco ya te digo aprovechar para hacerme preguntas que has acabado la drogadura que me he perdido a ver porque no abre la puerta no abre la puerta no abre el cuerpo ha colocado un cortocircuito en el generador para abrir la puerta tengo que restaurar la electricidad no ¿Qué está pasando en el chat? ¿Estáis hablando de tantas movidas que yo hoy me he perdido totalmente? Toco mi sombra, me cago en la puta. Una persona tan imponente. A ver. ¿Cómo odio la visión de rayos X? Bueno, la visión nocturna. Desde el momento el único misterio que me falta es encontrar a mi puñetero hijo. ¿Qué coño está haciendo con su puta vida? Una cosita por aquí que me interese. No parece. A ver. Nada. Las taquillas. Ajá. El fotito de fotodesarrollador. Me ha pintado a mí que era para eso. La zona. Vale. ¿Y esto cómo lo activamos? A ver, mira. Todos pensando que Breaker es buena gente. Ahora es cuando Breaker se coge un gato. Así, un sillón. Que marca su momento de... Mente maquiavélica, ¿sabes? No es tan sencillo. ¿Qué es el problema? A ver. ¿Que tengo que ir poquito a poco? ¿Cómo va esto? Falta algo más. ¡Pau! Pero aquí no veo nada rojo. Falta. Vale. 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 A ver que miro un poco el sol. No. Breaker se borró Twitter, main. Ah. Con idea de lo que tengo que hacer. A ver, espera. ¿Cuál es esto? Para el de control. Vale. Yo no me he dicho nada que no sepa. Ah. Fusibles. No lo eléctrico. Esta juego. Tengo que entrar. Necesito un fusible de repuesto. Ah, por fusible. Este, ¿verdad? Fusible de 10 amperios. Y creo que era este que necesito, ¿no? A ver. A ver. ¿Cuánto era el fusible? Entonces, joder. No me di cuenta, mierda. Ah, de 20 amperios. Ah, uff. De fusibles a la mierda. Fusible de 20 amperios. A ver. De 20 amperios. ¿Cuántos tienes tú? 25. 20 amperios. 20 amperios, te elijo a ti. Oyes, oyes. Me estás vacilando. No puedo coger uno. Me cago en la puta. Por los usos todos. O sea, ya... Joder. Pero tú, ¿tú de cuánto eres entonces? 35. Joder. Justo no me miro el que necesito. Soy desgraciado. A ver. 35. Tampoco, ¿no? Vale. Vale. me piro de aquí ese que había petado de 25 amperios al final 35 cimer pues imagino que es algo que tenía que haber mirado antes de sacarlos pero la luz que se despierta el cabrón está muerto técnicamente lo único misterio que nos falta es encontrar a nuestro hijo vivir en el futuro será cosa chunga ya te digo yo a ti que sí no pasa nada fímer hola aquí también te es jodidamente lo aquí debajo vive gente en serio y que se hace este puto camino para salir y entrar de la casa o no sabe directamente quitadlos de pringados a tope contigo brico yo por ejemplo yo por ejemplo en el en el skyrim en el skyrim iba con los imperiales a tope tapándolo de tormenta mierdas te lo digo joder con el mundo subterráneo que tengan tienen aquí montado la virgen polacos éxito cuesta que alguien pueda vivir aquí a la casa del hombre lobo la combinación perfecta esto era para los sanakino el futuro para tomar droga en la mierda de ésta el personal yo sebastián volar la alternativa natural hablamos con john sebastián volar presidente volar reina de sus argumentos de las modificaciones personales y el miedo al cambio también millón de una situación hipócritas y que imagina que su hijo acaba de cumplir 18 años y se dice papá no me siento a gusto en mi cuerpo voy a pedirles a los de bg a que me pongan tentáculos en la cara bueno si él tuviera los medios para pagarse el tratamiento supondría que es un chico muy inteligente así que lo escucharé e intentaría hacer todo lo posible para entender su decisión evitando la pregunta pero estoy señalando lo injusto que resulta para los demagogos es muy fácil decir y si fueran tus hijos pero en realidad este debate lleva manteniendo 600 de años cuando surgió la revolución cibernética muchos decían que sería nuestro perdiz y hemos sido demasiado lejos hace unos cientos de años la persona transgénero habría sido rechazada como mucho raro un error de naturaleza lo que afortunadamente nos parece una barbaridad hoy en día siempre existen personas a las que cualquier cambio les asusta pero y si llegamos a un punto en el que los demagogos gracias por cierto tengan razón hay algún límite quizá el límite sea la fusión de genes un hombre muy sabio dijo una vez que tener miedo de investigación genética hoy en día es como si los antiguos chinos hubiesen tenido miedo de hacer volar cometas porque tal vez algún día se pudieran producir accidentes de aviación creo que esta frase sigue siendo válida el día de hoy nuestro genoma sólo estamos al año de superficie así que joder o sea que aparte de ciber pan aquí la gente ya está funcionando su adn el genoma con el de animales para modificar su cuerpo poder pero así se está publicitando como la nueva tendencia de moda estamos viendo a muchos adolescentes someterse a estos cambios irreversibles y arriesgar sus vidas no en vga no tratamos adultos que expresan libremente su consentimiento eso suena muy bien pero la tecnología es accesible para todo el mundo verdad la caja de pandora está abierta venga ya tom de verdad me vas a obligar a usar el argumento de las pistolas no matan personas no me pregunto si cree que es responsable por emocionar el promocionarlo como si fuera una moda por favor usted mismo ha dicho que el tratamiento es irreversible y supone cierto riesgo aunque sea menor verdad cree que alguien tomaría una decisión como una trascendencia de ese calibre por capricho y usando la palabra tratamiento porque porque ese es preciso lo que es pero ya no lo es no se trata de ninguna enfermedad creo que sí y francamente me sobretene explicar de esto todo cuando éste habla de enfermedad claramente está pensando en doler siempre la verdad la tata basura todo no me interesa era las pintas de ese palo de ese papel y seguro que tiene curro hombre imagino que el del tío ese era el presidente vale joder es que se quiso posicionar como un hombre el agua aquí y se carga parte joder todo loco o ha llegado a ver esto lo que me interesan los correos los correos y que soltan drama a ver la de la compra hola el cliente al pavo le interesan los equipos de transmisión anteriores a la guerra y tiene pasta para pagarlos no tiene que estar no tienen que estar como nuevos pero si tienen que funcionar esta es una lista lo que buscan antena vale dolor y bate y has contó contigo y todas las piezas que me enviaste la semana pasada esta mancha es una mierda conseguir rescatar la antena pero el rector estaba jodísimo y el resto estaba más asociado que los putos clubes del titanic el coño lo ha sacado has estado descargado en un puto vertedero no hace falta que te diga que el cliente no va a pagar por esta basura he tenido que ofrecerle un descuente en mis productos de premium solo para poder seguir haciendo negocios con él ya estás jugando mucho mi peludo al peludo algo vuelve a colopierta así y tendrás que buscar de otro vendedor rock victor la reducida farsa tiene que acabarse a mi papá están aterrorizados y no me extraña la cosa es tu obsesión como confusión al genes pero los paquetes que les estás enviando ya lo que sea lo que quieras que te hicieron después de mes de cruel y extraño y que eres mi hermano y te querría incluso si decides ponerte cuernos o una tercera pierna pero mantén a papá y mamá al margen por favor y quieres que te acepten tal y como eres habla con ellos ayúdales a entenderte de que no estás loco así que vuelve con tu familia por favor somos tus negros pero reciben noticias que iba o la colega he leído tu mensaje seguramente no podía haber pillado siempre un momento estos últimos meses han sido bastante duros el que vuelve a estar sin trabajo y con una criatura en camino para poder al bebé en cuanto llegue que fusionar para lo siento ahora no tengo tanto dinero pero confiante y ese cambio de glorios pero no puedo llorarte esta vez pero que encuentres alguna la solución por data entonces no eran ricos y lo que se han mudado a un instituto de clase b no puedes pedir un préstamo a ellos última voy a por nosotros un señor para la genética nos entristece profundamente que los resultados de su terapia de fusión de genes nos sean de su agrado pga contrata solo a los mejores expertos del sector y emplea tecnología de última generación para satisfacer todos los necesarios de nuestros pacientes sin embargo aceptamos el derecho de nuestros pacientes a tener expectativas exageradamente altas incluso cuando sus son objetivamente irreales aunque no podemos proporcionarle datos concretos sobre su tratamiento nos gustaría recordarle que en el en los casos en los que usamos material genético de especies extinguidas en este caso canis lupus a lobos nuestros expertos elaboran variedades únicas a partir de nuestro archivo genético los lobos están extintos por desgracia no podemos proporcionar una lista de especies donantes confirmar ni desmentir si hemos usado una especie concreta en el procedimiento y nos gustaría recordarle que toda la información que acabamos de darle estaba claramente indicada en el contrato previo al procedimiento por último nos vamos obligados a informar de que de la manipulación maliciosa de la n una acusación muy grave que no debe hacerse la ligera a no ser que se posen pruebas sólidas el espalda en dicha acusación la acusación pero porque no estaba contento con la mutación seguir a convertir en un hombre lobo porque denuncia la empresa que le transformó esperanzador en el futuro seguiremos en el sistema político vigente a futbolismo económico que te esperas es ciberpunk que te esperas ha llegado el momento ha llegado el momento de las arañas lo mejor de este punto el 7 vale y y A ver, a ver, a ver qué coño hago yo con esta obra. Creo que no ha sido la mejor decisión de mi vida esta, eh. Esta no la he hecho bien ni de coña, a ver, claro. Ah, no, joder, sí que la había hecho bien. Vale, cogemos todas las monedas. ¿Dónde está la princesa? Vale, joder. ¿Qué coño hace la princesa ahí abajo? Tiene tres arañas por delante, loco. No, 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 no. Hostia. Hostia, espera. Que no, que no, que no puedo. Ah, pero tengo que hacer aquí. ¿Cómo voy a hacer aquí? Toma. Mierda, ya le he hecho más. Mátame. Eso de un gran le han metido alante, no, ya te digo. Pero viste que salen los programadores diciendo, no, no, si nosotros no íbamos a hacer esta mierda. Vale. Ok. I got it. Mez por aquí. Mez por acá. Venimos por aquí Pero como saco las putas arañas de ahí Ya estoy jodido Porque como sois retrasados Y no he cogido a las otras Tengo que llegar a por una aquí Por cierto, aprovechad que está a 15 euros ¿Qué dices? Me han puesto a 15 euros Ah, ya lo han quitado ¿Cómo lo voy a hacer? Esta espada la necesito fijo Voy a matar todas las que pueda Vale Vale Voy a coger ahora Las monedas estas Que luego no puedo Ahí delante me atrae Cerísimo Pero cero Pero Cerísimo Claro Y ahora qué Ah, pero falta Falta la putara Ya está Estoy haciendo mal Aquí no hay opción Aquí algo así Y ya está Juntos La segunda espada Tengo que guardármela Para ir para arriba Por cojones Tengo que guardármela Y ahora qué Y ahora qué Tengo que guardármela 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 Vale, 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 creo que sé lo que tengo que hacer Vale, vale, creo que lo he visto Creo que lo he visto, creo que lo he visto Creo que lo he visto ¡Logrado! ¡Me ves fucking amo! ¡Menú! ¡Hala! ¡Está bien! No me has valido de una mierda Por favor, mire esos pezones ¡Mira por mí otra vez! ¡El hombre del espejo! Su voz es relajante Como hojas que susurran mecidas por el viento Él es el único que entiende El único que se preocupa Hizo comprender de lo que carecía Lo que debía hacer El señor tenía una desociación muy fuerte Pero me estaba preguntando si soy lo bastante fuerte Claro que lo soy Esta otra vez el cobarde de Víctor Ya basta de chachara Las feas palabras humanas me duelen en la garganta Ya apenas puedo pronunciarlas Hora de actuar Y aquí una paloma Desde cuando hay palomas calvas No me interesa ¿Pero si está roto el espejo? No me he dado cuenta que esta vez estoy lleno de palomas muertas La cabeza del tío La que sospechamos que era de nuestro hijo No No Dios mío No Espera Espera No puede ser cierto No puede ser cierto No puede ser cierto ¿Qué tipo de juego es este? ¿Apa, estoy vivo? La cabeza No se conecta Adam ¿Adem? ¿Adem? ¿Estás ahí? Te ayuda, hay un lugar llamado Santuario Adam 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 ¿Eres nuestro hijo? Hijo, intenta volver a llamarme Mierda ¿Es la cabeza de mi hijo o no es la cabeza de mi hijo esta cosa? Vale, sin datos, sin datos, fallecido, hace... Vale Compratico Clase A Adam Adam Lazarsky Vale Vale, pues sí, es la cabeza de mi puta hijo Vale Y que el piso de mi hijo era mi hijo Puta madre Porque decía que la sangre no coincidía Y que el piso de mi rival Es que el piso de mi hijo No loizada Llevo un asquero por debajo del chaleco. ¿Y por qué mi gabardina no tiene mangas? Esa de puta moda de mierda es esta. Esto para indicar la compu... A paso ligero. A iron. Vamos a descubrir qué carajo tramaba mi hijo. ¿No? Ah... Uh... Ok... ¿La retro? puntuación cero soy yo tengo que ser mi hijo Adam te damos la memoria al sistema de protección de los recuerdos de Adam que dices estás viendo esto porque quieres ver cosas que yo no quiero que veas es la gente disfruta de tu último viaje preparado muere madre mía el minecraft quedado con la cabeza hostia el puto Tetris joder ¿estás maldito? ¿estás maldito? pero tengo la cámara como chunga no 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 Esto es horrible. No sé lo que tengo que hacer ahora mismo. Entonces esto no me hace daño. Entonces esto es correcto, meterse por aquí. ¿Qué dices? 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 Recina, píchate. He descubierto una mierda. ¿A qué he perdido? Cabeza humana. ¿Vale? ¿Y entonces ahora qué supone que tengo que hacer? ¿Encontra el santuario la persona que asegura ser Adam? Yo mencioné un lugar llamado santuario. Si el resultado de Adam está ahí, necesitamos encontrarlo. ¿Vale? 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 Aquí está el colero. muerte, peste y de todo que se me está yendo la olla no, no, que estoy escuchando traspasos no, no, que estoy escuchando no, que estoy escuchando joder, si que está el cabronazo escondido joder, al fin, santuario asustado asustado bueno, al menos no estamos en el hotel, o sea, ya me ha sorprendido, pensé que eso iba a... todo el juego se iba a desarrollar dentro del hotel esta iglesia y no, 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 Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Bienvenidos a los santuarios. Tira su nombre completo. La confirmada. Estado de suscripción activo. Gracias, señor Lazarsky. Cápsula está lista. Hay gente ahí dentro. Esto no me parece un santuario. Wow. Wow. Adam? Sí. Ya sé que es difícil de creer después de todo lo que has visto, pero... Necesito que confíes en mí. No tenemos mucho tiempo. ¿Y el cuerpo que encontré? Es complicado. Lo que encontraste es no era yo. Bueno, ya no. Pero ahora estoy aquí y necesito tu ayuda. Si eres mi hijo, demuéstralo. ¿Cómo? Siéntalo. Dime algo que solo nosotros sabríamos. Caza de montañas. Caza de montañas. ¿Qué? Cuando era pequeño, a veces me despertabas antes de que se vea el sol. Bajábamos al río y veíamos juntos el amanecer. Con la esperanza de que la neblina se disipase lo suficiente para ver las montañas. Por supuesto, nunca sucedió. Pero seguimos intentándolo, ¿verdad? Estas escondido aquí. Barracas. Sí. Cuando cesaron mi proyecto, me escondí donde no me buscarían. Luego encontré gente dispuesta a ayudarme. Conseguí recuperar casi todos mis datos y seguir con mi investigación. ¿Cuándo estabas trabajando? Vale, imagina que todos tus pensamientos, tus recuerdos, todo lo que te defines, se pudiera transpirar al mundo digital. Que pudieras existir más allá de tu cuerpo físico. Tus limitaciones. De la enfermedad. Y la muerte. De allá de ser humano. Solo para seguir existiendo. Suena como una pesadilla. He cambiado, ¿verdad? Sabía que no lo entenderías. Pero lo harás. Pronto. Pronto. Aún no sé qué pinta el fusionador en toda esta historia. Nada. Por eso no pilló desprevenidos. Fue un factor imprevisto. Una herramienta útil. Una herramienta útil. En la escala de investigación. Y la sacó de clandestinamiento de Chiron. Eso fue lo que la mató. Y a mí también. Era parte del plan, pero tenía que hacerlo. El proyecto era muy importante, papá. ¿El cirujano? ¿Cuál era su opinión? Sí, ya. Era un muy buen médico. Estaba muy involucrado y admiraba lo que trataba de lograr. Creo que quería ser como yo. ¿Cuándo te convertiste en este fantasma digital? Cuando el funcionador vino a por mí, tuve que improvisar. Me seguí escapar antes de que fuese demasiado tarde, con la esperanza de que no me pudieran seguir en la red. Pero pudieron. Me persiguieron con un virus, un algoritmo de cazador asesino. Está devorando las defensas. Si acabas con ellas, será mi fin. ¿Cómo podemos pararlo? Podemos. Tengo que ocultar mi rastro, pero era demasiado tarde. Si consiguiera salir de la red interna del edificio, tal vez pueda sobrepasarlo. Así que necesitamos desactivar el punto de confinamiento. Sí, pero no puedo hacerlo de forma remota. El origen de la señal está bien protegido. Como la madre de todos los cortafuegos. Una desatracción manual. ¿De dónde procede la señal? No tengo la ubicación exacta, pero he estrechado el cerco. Parece que viene del edificio al lado. ¿Es que al cielo? Sí. Creo que es el epicentro de toda esta locura. La señal parece proceder desde los niveles superiores. Papá, ten cuidado. A Airon no encontrará este sitio, y a ti. Eso es lo que crees. Cuanto más luchas, más intentan meterse en tu cabeza. Bueno, creo que las cosas no podían mejorar. Pero naturalmente siempre llega la calma. Última cosa. Cuando salgas, sigue la luz. O sea, que el hombre lobo no pinta una putísima mierda en todo esto. El tío está investigando. Ya sabemos su investigación. Esto ha sido muy fortuito. Y el confinamiento no era por el hombre lobo, sino para retenerle a mi hijo. Vale. Ahora es... Al final. Acabo de entender muy bien para qué son estas cápsulas. Lobo. Vrate. Este lobo. Wow, que barroco todo. No es como demasiado moderno y limpio para lo que estamos... No puedo activar... Aquí no me está dejando activar mis... ¡Mis mierdas de ojos, eh! ¡Me están pidiendo! ¡No mire, Stani! ¡La puta anofagia! ¿Vale? He quedado expuesto. Mantén la calma. ¡Ah, la peste! ¿Para la gente que tenía implante? Estoy flipando en colores. ¿Hay alguien ahí? ¡Ayuda, por favor! ¿Qué pasa? ¿Por qué estáis en cápsulas? Nos han encerrado esos hijos de puta. ¡Ya estamos enfermos! ¡Déjanos salir! ¿Cómo abrir las cápsulas? Creo que hay una sala de control cerca. Sigue la luz. Lo que puedo. No puedes ayudarme a mí, por favor. Mi hijo todavía está ahí afuera. Su padre se ha vuelto loco. Está peleando. Tengo miedo de que pueda hacerle algo a nuestro hijo. Tienes que impedirlo. Hace algo a nuestro hijo. No puedes dejar que eso suceda. Si lo encuentro, lo sacaré de aquí. Gracias. Siempre has sido un buen chico. ¿Qué? ¿Te ha dicho? Vale idea. Ya te digo yo que sí. Me he dicho que siga la luz. Así que hacia la luz que voy. Es que se vienen a las casas donde traban a la gente con la peste, ¿no? ¿Qué? Quiero que cubren toda esta planta. Señor, algunos pacientes aún no muestran síntomas. Por ahora, tenemos que minimizar las pérdidas. No pienso desprender a todos mis sujetos por culpa de un sentido erróneo de la empatía. ¿Qué? ¿Nos cosas? Sí. Señor, lo recomiendo. ¿Qué? A base de la tumba. ¡Suscríbete al canal! Espero que esto no sea como el alien y aquí estoy totalmente seguro. ¡Joder! Vamos a ver la sincrofina. Ya, pero entonces no estoy en el mundo real. ¡Joder! ¡Joder! ¿Dónde tengo que ir? ¡Suscríbete al canal! 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 He encontrado algo, está cerrado, a ver... ¿qué vas a llevar? He disparado. Help me. ¿Hacia ahí enfrente? No sé si estoy avanzando, si estoy retrocediendo o qué estoy haciendo con mi vida. Estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto, estoy muerto, me revienta, me parte la columna, ahí lo veo, la siento. Me ha pisado la cabeza. En fin, Sorbis. Hasta aquí el streaming de hoy, espero que os haya gustado, muchísimas gracias por estar viéndome. Joder, qué coño estamos haciendo, no tengo ni idea de qué estoy... Me ha dicho, sigue la luz, estoy siguiendo la luz y estoy dando vueltas en círculo, o sea... Hola. Así que nada, Sorbis. Yo creo que esto nos lo debemos estar acabando ya prácticamente. O sea... A no ser que me entretenga mucho en este movimiento, yo creo que debe quedar un capítulo. A no ser que me entretenga mucho y se alarga dos, yo creo que le queda un capítulo aquí a observar. Así que nada, Sorbis, lo he dicho. Muchísimas gracias por estar ahí todos viéndome. Muchísimas gracias a todos que me habéis dado aquí la bienvenida de vuelta después de aquí, de estar de baja tres días, tanto a Craves, Alec, Breaker, Mine... No pido de nadie más. Así que nada, si me estás viendo y no me sigues, recuerda que tienes el botón de seguir, que tiene por mi corazón y el canal de ayudas un montón... Mañana... Técnicamente sería Mandi, pero es que Mine... Están jugando 3 días. Así que mañana no sé qué va a hacer, no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer. Ya os contaré. Y... Nada, Sorbis. Esto ha sido todo hoy. No, chao No, chao